Antes de empezar con el vídeo me gustaría aclarar que lo que estoy diciendo no tienes que tomártelo como una verdad definitiva ya que el tema del amor es un tema un poco peliagudo. Simplemente estoy intentando dar un enfoque diferente a la perspectiva de tener relaciones de pareja ahora mismo y como creo desde mi punto de vista que deberíamos enfocar esto. Así que sin mucho más que añadir me gustaría dejaros con el vídeo y sobre todo que toméis nota que nunca está de más. Bienvenido a Debajo del iceberg y el día de hoy vamos a tratar que no necesitas una novia. Últimamente me estoy fijando en la gente de mi alrededor y estoy observando en ellos que su único objetivo o al menos uno de los más importantes, por lo menos a corto plazo, es conseguir una pareja. Y si no lo consiguen se sienten tristes, decepcionados y solos ya que ven en su alrededor que esto es lo normal. También he visto otra mucha gente que desde pequeños han tenido siempre pareja, ya sea la misma o diferentes a lo largo de su vida. Y nunca se han dado el tiempo para conocerse tanto a sí mismos como a la soledad en sí. A esto se le suma que todo nuestro círculo está de cierta manera empujándonos a esta necesidad de encontrar una pareja. Ya sean, por ejemplo, las canciones de hoy en día, que si te fijas, obviamente no todas, pero la gran mayoría tienen frases como eres mi única motivación, no se veía sin ti y como estas podéis encontrar muchísimas más. Esto genera a las personas una dependencia emocional muy grande y ese sentimiento de que el amor es una necesidad. Y muchas veces confundimos la atracción, la obsesión o la necesidad de completarnos con otra persona, con lo que realmente llamamos amor verdadero. Es por esto que vemos el amor como una necesidad. Necesitamos amar y ser amados, comprender y ser comprendidos. Pero aquí está el gran problema y el propósito de este vídeo. Y es que tenemos que ver el amor como una consecuencia, es decir, una consecuencia de nuestros actos. Tenemos que tener primero una vida plena, una vida con plenitud, para luego poder compartirla con otra persona. Y no lo que se hace hoy en día, que es buscar una pareja para llenar un vacío que tenemos en nuestras vidas, que pensamos que rellenaremos con esa persona, pero todo lo contrario, ese vacío seguirá existiendo. Ya que, como he dicho, no hemos trabajado anteriormente en esto. Además de que si hacemos esto, tendremos unas posibilidades muy altas de que toda nuestra felicidad dependa de una persona. Y estaremos haciendo que nuestro estado de ánimo dependa de algo que no podemos controlar. Al hacer esto, lo que haremos será desarrollar una dependencia emocional muy grande hacia la otra persona, ya que sentiremos que si esta nos falla, no tendremos ningún apoyo. Además, esta actitud fomentará también la toxicidad en la pareja debido a las inseguridades, como la falta de autoestima. ¿Qué tendremos? Ya que si tú estás con una persona, entiendes que la otra persona está contigo por tu forma de ser y no se irá con el primero que pase. Si no te amas a ti mismo, nadie te amará de verdad. Primero tienes que sentirte a gusto con tu forma de ser para después poder plantearte tener una pareja. Si no sabes cómo desarrollarte como persona, por aquí arriba te estaré dejando las seis claves que a mí me ayudaron en este proceso. Tenemos que entender al ser humano, a cada uno de nosotros, como un individuo completo, y no como una media naranja que está esperando su otra mitad. Entendámonos como una pieza de fruta completa, como un plátano, un kiwi o una manzana, que ya siendo completo tiene que encontrar a otra pieza de fruta completa. Ya que los seres humanos son seres autóctonos, que se desarrollan de forma personal, aunque también es verdad que somos seres sociales y desarrollamos muchas relaciones a lo largo de nuestras vidas, ya sea con amigos, pareja, familiares, y todas estas nos van a condicionar en nuestra vida en cierta medida. Por esto tenemos que conseguir que nos condicionen de la mejor manera posible. Pero lo importante de este punto es que no necesitas depender de otra persona para sentirte bien. Ya que a día de hoy mucha gente quiere tener pareja y poder formar una familia, pero ahora me dirijo a ti. ¿Te estás asegurando de ser alguien con el que realmente valga la pena pasar tiempo? ¿Te estás asegurando de ser una buena influencia? ¿Estás invirtiendo en ti mismo sin importarte la opinión de los demás para convertirte en alguien más seguro? Si la respuesta a esto es que no, déjame decirte que si no lo cambias ya, te va a ser muy difícil cambiarlo en un futuro. Así que te recomiendo que empieces desde hoy a centrarte en ti mismo y no dejar las cosas para más adelante. Bueno, ya hemos terminado el vídeo. Espero que esta pequeña reflexión te haya ayudado para darte cuenta de algunas cosas. Y si tienes algo que comentar, algún tema que te ha parecido interesante o que discrepas conmigo, pónmelo abajo por la caja de comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, te invito a que te suscribas. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!